¿Qué cosa le pide a Perotti que no hizo Lipschitz? Yo me río porque la verdad que obras menores del 2016 nos deben a Figuera, 2016, queda 720 mil pesos. En el año 2016, 720 mil pesos era muy probable que haga 100 metros de hormigón. Hoy no hace ni, no sé que se haga a los 35 metros. Bueno, lo que les pido, lo que les pido, Mar, que tengo mucha confianza que se va a realizar, que es trabajar con todos. ¿Qué significa eso? Con todos los compañeros, con todos los, a ver, más allá del color político, con todos. Con todos. No puedo, yo hace tres años hice, me hice una entrevista a Andrés Acón y yo le decía, Si Miguel trabaja de esta manera, yo no sé si él estaba al tanto de todo. A mí me duele, Figuera, él siendo senador. Usted se siente discriminado. Me siento discriminado. Yo sostengo que Figuera es la localidad del sur de Santa Fe más discriminada. Nosotros pedimos cargos para salud, donde cerraron otra industria, no llegaron los cargos de salud. Vino la ministra, dijo que no había cargos. Y en pueblos aledaños ha bajado con cargos. Entonces, esto no se termina de entender. Claro, nos inundamos, fuimos uno de los 77 localidades que entre diciembre del 2016 y enero del 2017, en 20 días, llovieron 822 milímetros. Bueno, fuimos uno de los que inundamos, de las 365 localidades que tiene la provincia. Y la verdad que vinieron con 50 bolsas de arpillera. Yo le pregunto a usted, nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con relevamiento de canales, agrimensores, arquitectos, ingenieros. Hicimos una inversión muy grande, un costo muy grande de la comuna. Y sin embargo, cuando llegaba la firma, hablábamos con el ministro, en este caso de José Garibay, ministro de Infraestructura y Transporte. Cuando llegábamos ahí, íbamos con los planos, con todo, se quedaba todo trunco. Lo mismo con el loteo. El loteo, que hay un loteo de 2 hectáreas, son 56 lotes que le corresponde a la comuna, que heredó en un desvío de camiones. Tres veces lo intentamos hacer. Estamos trabajando para que eso, ahora me llamaron que pueda haber posibilidades. Y la verdad que eso tiene, y todo lo otro que tiene, el no acompañamiento, que te cierra una industria, quiere decir algo que tenés que dar la cara con el vecino, tenés familiares, tenés amigos. Y es difícil. Y yo sostengo que, bueno, que me siento, la verdad que vengo de lo privado, me siento que el gobernador sí, me ha discriminado, pero ahí fue el error. El error es que no me discriminó a mí, discriminó al vecino, como pasó en muchas localidades. Se discrimina al vecino que después lo hicimos el que vota. Nosotros tenemos que estar trabajando codo a codo todos los días. Por eso detrás de Cámara hablábamos que lo que se viene, funcionarios más que nunca comprometidos. Y nosotros, los presidentes comunales, concejales, intendentes, vamos a trabajar en conjunto con nuestros legisladores. Porque el vecino tiene que saber bien lo que se vota, interiorizarnos. Porque después pasa esto, que no tenemos, son comunas inviables, nosotros perdimos un montón de presidentes comunales, amigos, compañeros, que se los llevó el sistema, se los comió el sistema. Porque tampoco tuvo ayuda de la provincia. Y esto es así.